¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Un aplauso para Alejandro y para Candela! A ver... Vale... Tiramos... Y... ¡Un aplauso! ¡Hemos llegado a la fraternidad! ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¿Que solo has dado dos? ¿Cuántos pasos tenías que dar? ¡Pero no pasa nada! ¡Bórrala ahora! A ver, mira, ¿dónde está? ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh oh! ¡Ha llegado! ¡Sí! ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!